muy buenas a todos muy buenas agentes bienvenidos a nuestro canal soy valitor y hoy estamos con el división 2 en el pts en el pts recuerda que en el pts se prueban cosas es un servidor de prueba donde se prueban cosas y puede todo el mundo que se lo descargue puede acceder a él vale y se prueban cosas que luego van a ser pretenden ser añadidas a mejor pero no tienen por qué serlo aunque también decir que desde que han puesto los pts en división 2 siempre se ha añadido el 90 95% del contenido que ellos aparecían a rara vez hay cosas que nos han quitado si hay cosas que se han quitado pero como digo ha sido en extrañas ocasiones en este primer vídeo sobre el pts porque voy a ahondar más en el pts voy a mirar más cosas voy a estar investigando más cosas del pts vamos a mirar fundamentalmente dos cosas cambios que ha habido en merceos más bien los feos que habían ciertos talentos del equipo en la eagle vamos a ver en la portadora cómo queda realmente en comparación a otras armas del juego que realmente es lo que le han quitado y no sólo lo voy a ver yo porque lo van a ver lo vais a ver todos porque voy a poner estamos en el pts voy a poner aquí y voy a poner una captura de pantalla de la eagle en el juego normal para que la vean en ambos casos con una vil en la que no tienen incremento de daño ninguno entonces vamos a ir a probar un poquito la diferencia que hay vale y por otro lado también vamos a mirar y vamos a ver cómo funciona el nuevo sistema de recalibración y luego interface de recalibración que dijo que la verdad que me ha gustado bastante está bastante bien bueno en relación a uno de los temas más espinosos que hay porque o y soft tenía dos caminos para la y él tenía dos caminos para la y la portadora o bien yo hago otra raíz y consigo en esa raíz un arma que también sea meta un arma estupendo que puede ser ametralladora subfusil sniper lo que sea pero que está al nivel de la de la eagle no por encima no digamos a nivel de alguien y por encima del resto de armas vale o incluso en la misma raíz para fomentar la misma radio que aunque mucha gente ya está harta hacer la raíz la misma raíz de un tiempo pero bueno en la misma raíz que existe la posibilidad de que cayese otra arma tope otra arma meta otra arma súper como es la águila pero insisto en ametralladoras un fusil en otro modelo vale o tenían otro camino visor de fear la eagle y obviamente será más fácil ese era más fácil y eso es lo que han hecho si nosotros cogemos la eagle la que tengo yo por ejemplo y le quitamos absolutamente todos los atributos de mejora exceptuando los de la especialización vale le quitamos los atributos los atributos rojos de mejora ahora aquí está bien tiene atributos rojos pero me encargo yo de que sean relacionados con probabilidad de crítico crítico que no afecten directamente al daño base del arma vale a la hora de mostrarla entonces tenemos que hace 19 cas vale ahora veremos yo voy a poner en pantalla la misma eagle en el mismo muñeco con la misma bill vale para que vean ustedes el daño que hacía que hace ahora mismo no en el pts que este es el futuro lo que estamos viendo 19 que ahora voy a poner lo que hace en el pasado como ven la diferencia es importante tenemos en cuenta que mucha gente ha basado ahora las bills en hacerlas muy defensivas porque ya de por sí llevaba mucho a la de la eagle inteligente obvio lógico la que tengo yo mimamente el nivel fundamental que estoy usando es esa ahora qué ocurre con estos cambios y son siempre la misma vaina con esta historia o las mismas cosas con esta historia con un show no sé quién realmente hacer estas cosas toca rehacer casi todas las bills tocar hacen muchas bills vale y que no entienda o visor la rejugabilidad de este juego por tener que hacer bills nuevas cada vez o cada dos meses no nos gustaría hacer mis nuevas para probar cosas diferentes pero no la misma bill que tenga el mismo efecto pero tal lo mismo lo mismo o sea la rejugabilidad tiene que ser porque aporte cosas nuevas al juego porque se mejora el pvp por todo eso no no por cambiar un montón de cosas un montón de talentos que ahora veremos que hacen que tengamos que conformar prácticamente nueva una vez bueno y aquí viene la pregunta con todos estos cambios de ciencia de hacer una bill sí o no ahora lo vamos a ver cuando veamos los talentos terminemos con el águila portadora como ven la diferencia de la portadora ha sido en el fea y es importante ahora vamos a ver una diferencia porque también ha sido en el fea del rifle de asalto o sea la misma p4 16 ha tenido un el feo chiquitito yo creo un reflejo chiquitito ahora pondremos la pantalla porque si yo cojo una de las mejores p4 16 que yo tengo que es un reflejo de asalto con para comparable con la con el águila en este caso vemos que tiene un 15,9 de daño vale es una de las mejores que tengo lo que han hecho vale hay perdón es esta de aquí perdón esta no es la mejora mejor es esta que tenía la 18,2 vean que ya no hay mucha diferencia a pesar de todo le han bajado un poquitico que lo veremos ahora en la captura de pantalla también que tenemos del juego real veremos la diferencia de la p4 16 vale estamos viendo la diferencia de la p4 16 en relación al pts y al juego real es muy poquita la diferencia pero existe ese pequeñísimo merfeo ahora comparando esta p4 16 con el águila portadora cuál es mejor pues obviamente la guila portadora pero por los pelos ya en la guila portadora tienes 10 más de cargador en este caso en este caso porque yo en esta p4 16 tengo precisión si yo me tira el aumento del cargador pues me pondría igual que la guila portadora en cuanto a eso en cuanto a munición obviamente el aire tiene sus talentos el talento de puntería es excepcionalmente bueno el otro talento sale y viene de vez en cuando pero vamos como sigan este paso nos va a interesar la y el solo por su pasiva que es buenísima por ciento la pasiva dice mientras está enfundada de 10% más de armadura la pasiva muy buena pero es que si la nerfean hasta este punto y yo tengo entre la y y esta p4 16 tengo mi duda de si me interesa más la pasiva de la y el porque un 10 por ciento más de armadura yo que no puedo por cuánto por 490 o 590 en mi en mi bill a ver la tengo aquí sí por 490 ando en la en la en la si le meto un 10% más ya me meto en 500 y pico más el daño de la p4 16 o sea no lo sé habrá que probar habrá que investigar yo sigo pensando o sigo queriendo creer que es mejor la eagle y el nerfeo me parece excesivo o sea no digo que no fuera importante hacerle una esfera la y si no van a hacer lo otro que digo si no quieren establecer un sistema en la que hay una serie de armas meta que están por encima de las demás conseguibles en la raid de una manera difícil no porque se consigue difícilmente no a menos que tengas una suerte tremenda si no van a hacer eso y van a decidir nerviarla me parece que el nervio es excesivo vale en la sección porque la próxima mucho la p4 16 obviamente excepto los talentos pero volvemos a lo de siempre cuando empezó el juego que las armas exóticas no se usan se usan sólo por las pasivas son inútiles son futiles son sólo se usan por el skin que es bonito es el skin lo voy a usar un día o porque me apetece probar algo diferente o por las pasivas porque las pasivas en muchas armas son excelentes son excelentes las pasivas entonces vamos a ver vamos a ver si el águila si el pts este lo trasladan íntegramente o no vamos a ver lo que vale que los talentos que han sido tocados han sido observadora compensación fuerza imparable contra las cuerdas y alguno más que debo recordar vamos a ver en el caso de la máscara y en el caso de la máscara y a ver esto hago este es el alijo estoy yo en el caso de la máscara sabéis que tenemos el talento este que se llama observadora que cuando tiene el pulso activado nos da un 20% de daño ahora mismo pues lo van a mezclar a un 15 un 5 ese 5 por ciento es importante pues claro es importante pero aún así queda poderosa o sea sigue quedando un talento total y absolutamente utilizable recuerden una cosa este talento mejoró mucho con el último parche vale con el 50 debido a que al potenciar tanto la electrónica digamos que tenemos más durabilidad y más aceleración vale para que aparezca más tiempo la compensa la observadora pero no con lo cual el talento se potenció muchísimo con lo cual en esta reducción del 5 por 5 puedo estar de acuerdo no me gusta porque yo utilizo mucho estén entre las bills pero insisto siendo objetivo y siendo honesto puedo estar de acuerdo con este cambio es una reducción de un 5 por ciento en la observadora si vamos a los guantes del tanto compensación al tanto compensación el pts queda que el daño de largo momento a un 10 por ciento cuando la prioridad de impacto crítico está por debajo del 20 por ciento antes era un 15 con lo cual también lo ha reducido un 5 por ciento vale también y digo lo mismo el talento me encanta lo uso siempre los son todos los guantes trató de que me encanta un 10 por ciento es importante pero ya entramos ya entramos que se acerca mucho por ejemplo al talento devastador devastador ya es un 5 por ciento vale sigue siendo mejor un 10 por ciento si si no indes crítico si sigue siendo un talento de los mejores y sigue siendo talento muy bueno y recuerden que ese talento no suma normalmente al daño del arma vale no se puede ver cuando nosotros miramos el arma no ese talento no aparece en el daño del arma no sé si eso en el pts por cierto no lo he comprobado tendré que comprobar a ver si ahora suma no bueno en cualquier caso si tenemos unos guantes que hagan que hace mucho daño ahora y llevan devastador pues también es muy buena idea llevar devastador devastador es mejor cuando hay una probabilidad crítico por las condiciones que tiene compensación pero aún así lo reducen un poquito vamos a fuerza imparable chupasangra sigue igual lo he testeado chupasangra sigue igual y comentar sigue igual de mal y el talento de fuerza imparable que es un talento absolutamente recomendado para pve buenísimo pues lo han reducido a la mitad antes teníamos que matar un enemigo otorgado un 2% el daño del arma cada 20 mil de armadura ahora es un 1 1 por ciento es muy poquito y personalmente creo que es una lástima que hayan reducido este talento porque era uno de los mejores creo que lo reducen demasiado el 50 por ciento me parece una burrada podríamos dejar quizá en un y medio o algo así pero me parece que no me parece que me parece un 1% pero cada 15 mil de armadura no lo sé pero me parece que lo reducen demasiado aún así es un tanto que yo siempre recomendado para pv no para pvp no afecta al pvp en principio antes no lo recomendaba araña menos todavía vamos pero para pv era un talento muy bueno ahora es un talento regulín ahora digamos que ya estamos pensando que puede haber otros talentos que empiecen a superar la fuerza imparable antes de eso luego era uno de mis favoritos para pv pero ahora mismo si me va a dar un 1 por ciento de arma por cada venta de armadura y yo siempre juego a heroicas siempre juego niveles en dificultad alta pues nada te pones este que es contundente que tienes un 10% y listo y te deja de complicaciones o sea y te deja de complicaciones en absoluto porque además es un talento que va a depender de la cantidad de armadura que tengas así que imagínate bueno vamos a otro talento que ha sido en el feado y le va a doler a mucha gente que andan por la zona oscura soltando el lanzaquímicos todo el tiempo y se escucha todo el tiempo el talento contra las cuerdas el talento contra las cuerdas ven que pasa a un 15% vale lo nerfean hasta un 15% ahora poner una imagen de la anterior y de la actual para que ustedes mismos lo vean y lo juzguen yo hace tiempo que había relegado el talento contra las cuerdas no porque no porque fuera malo en absoluto es un taldo excelente sino porque a mí no me gustaba el sistema de sacarlo el sistema que está soltando lanzaquímicos pendiente de los enfriamientos a mí no me gustaba ser pendiente entonces yo decía bueno el precio de tener ese excelente incremento de daño que te da el enfriamiento es gracias a digamos al sacrificio de tener que estar pendiente del enfriamiento también es cierto insisto con el parche 5.0 se mejoraron mucho la parte electrónica del juego y eso hizo que los enfriamientos o la duración de los enfriamientos fuera más con lo cual el talento contra las cuerdas fue potenciado en ese parche ahora que hacen compensar un poco ese por esa ese digamos esa potenciación que tuvo ese talento digamos en ese parche realmente fue por el parche y fue por el incremento de la energía tanto este talento como el talento que hemos demostrado antes de la observadora ambos yo creo que pagan un poco el pato por el tema de la mejora del que hubo de la electrónica en general está bien sí lo que no entiendo por qué no piensan estas cosas antes porque ya tanto tiempo del juego a tantos meses que llevamos ya con el juego están todavía con cambios elementales dentro del juego la verdad me parece absurdo bueno esos son los talentos que voy a comentar hoy vale yo seguiré investigando y seguir hablando de talentos de armas y de otros talentos y otras detecciones que venga que vea yo en el pts para ustedes ahora vamos al recalibrado recalibrado si yo le doy lo primero que va a aparecer ahora es que eligen que voy a recalibrar vale pues venga una mochila esto me gusta mucho esto está mucho mejor vale elijo la mochila y en este caso pues vamos a elegir cualquiera esta misma y le voy a recalibrar el daño crítico que no lo quiero y tachán tachán puedo elegir daño de arma bueno ya sería armadura total aceleración de habilidades y tal yo no sé si está bien déjenme ver una cosa por aquí tengo armadura daño crítico y salvo o sea perdón tengo armadura y salud eso tengo armadura y salud entonces armadura y salud y si yo cojo armadura total a la que lo pienso me da los porcentajes y no te dejas repetir una que ya tengas pero puedes poner lo que te dé la gana puedes poner electrónica daño crítico tal fíjense de la puntuación de la recalibración vale si yo voy a sustituir daño crítico por ejemplo digo más armadura venga a meterle aquí muy 18 por ciento que tengo aquí para meterle este 18 por ciento y aquí hay una tecla que pone transferir a mí aquí en este caso a ver vamos a poner no sé por qué no me deja vamos a ver si yo pongo daño de arma no sé por qué no me deja cambiar se supone que hay una tecla a la que es porque no tengo los materiales listo es porque no tengo los materiales vale pero vean que el sistema es muy sencillo me gusta mucho te dice aquí el arma el perdón lo que vas a sustituir lo que vas a eliminar te viene todo completo me parece excelente porque a veces uno tenía que mirar lo previamente es no es esta es esta es la que tiene esto estoy estamos aquí ya te viene digamos te pone todo y te pone los procesos pueden poner lo que quieran que no tenga la parte del equipo e insisto va a ser muy importante también esto el puntaje de recalibración vale que nos permitirá meter más meter cosas menos recuerda que el puntaje de recalibración es una especie de puntuación base estándar que tiene cada parte del equipo vale no aparece en ningún lado sólo se puede con ver es digamos por la puntuación de recalibración y es lo que nos permite llevar en un equipo si un equipo ya tiene tres atributos y dos talentos pues nos va a permitir nos va a permitir menos recalibración si tiene menos talentos o menos atributos tal si vamos a recalibrar un atributo como puede ser por ejemplo esta máscara no voy a recalibrar aceleración y tengo 22 de salud me permitirá más aceleración si de salud tuviera 5 por el que tenía más me permitiría más aceleración dentro del puntaje de recalibración que tiene la pieza vale esto se lo digo a título de recuerdo y de refresco para todos conclusión está asustado está asustado hay cosas que haber yo las entiendo y no me gustan pero comprendo y de una manera lógica y honesta que son necesarias por precisamente por lo que existe se hizo en el parche punto 5 0 por esa potenciación de electrónica en lo del águila no estoy de acuerdo en tanto en el feo me parece excesivo y ojalá ojalá aterricen y no la enerfe en tanto ojalá hicieron otra cosa o lo que digo yo poner otras armas meta en el juego digamos tan difíciles de conseguir como el águila pues para que la gente se esmeren conseguirlas y tal porque después de tan tan difícil que puede ser para mucha gente tan 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 hartos que están tan arduo que ha sido el poder obtener esa arma y que las van a ser en el fe imagínate el que se la actuó hace dos días y que las tenga mañana pues se le va a joder la vida en fin bueno estos son los cambios este es el vídeo de hoy yo voy a seguir investigando el pts y les trae los cambios un saludito de valitor chao